Hola a todas, yo soy Rocío y en este tutorial les voy a mostrar cómo envuelvo yo los regalos, dos formas muy sencillas, minimal, pero que tienen, según yo, mucho estilo. Entonces, empezamos. Vamos a necesitar papel regalo de este color o un color llano más clarito. El regalo, obviamente, en mi caso, un libro porque leer enriquece el alma. Hojas de laurel o si ustedes encuentran, hojas de pino. Yute, color claro. Y una tarjetita como esta. Vamos a abrir el papel de regalo, colocamos nuestro libro, doblamos así. Y luego, tenemos que ir moviendo hasta que el final del papel quede en el centro. Doblamos, arriba. Ahí viro y van a ver mejor, si ven. Así, no importa si se abre en este momento. Viramos nuestro libro. Y acá pueden ver mejor como dobló las puntas del regalo. Ok, miramos de esta forma. Y queda así, por el momento. Viramos. No importa si se abre. Vamos a coger la piola de yute. Pasamos, doblamos las puntas del papel. Tiramos la piola de yute. Ajustamos esto. Cogemos más piola si es necesario. Y vamos a hacer un nubo. Ajustando todo muy bien. Cortamos la piola. Y vamos a coger un pedacito de la rama. Pasamos la tarjetita. Y hacemos otro nudo. Ahora sí, ya está listo. Vamos a necesitar una cajita de cartón pequeña. Viola navideña. Un árbol pequeñito que sea de la medida de nuestra caja. Un lápiz. Y un marcador. Con el lápiz voy a dibujar primero un carrito. Como ustedes saben, yo no soy buena dibujante. Por eso primero hago todo con el lápiz. De ahí voy a pasar el marcador. Y estoy dibujando un carrito escarabajo. Que hace la simulación de que el carrito va llevando nuestro árbol pequeñito. Dibujo el carro. Espero que a ustedes les salga mejor. Y la llanta no salió tan proporcional. Ahora vamos a llenar nuestro carrito de chocolates. O de cualquier otro regalito. Y vamos a pasar la piola, como ven, por debajo. De ahí tenemos que asegurar el árbol que no se queda afuera. Aseguramos que esté el árbol también tirado. Y tiramos la piola. Hacemos un nudito. Y cortamos el exceso de piola. Y ya está listo. Vamos a necesitar una cajita de cartón pequeña. Piola navideña. Pompones. Y la pistola de silicona. Llenamos nuestra cajita del regalo. Como ustedes ya saben. A mí me gustan estos chocolates en esta época del año. Los han visto en otras manualidades que ya he hecho. Llenamos la cajita de chocolates en mi caso. Y vamos a pegar los pompones. Vamos a unir primero dos pompones. Así, de esta forma, como una gotita de silicón. Y luego le pegamos otro. De esta forma. Y quedan tres. Ahora, vamos a pasar el hilo otra vez. Por debajo. Tiramos que sea igual de cada lado. Tiramos. Ajustamos. Y vamos a colocar el pompón en el centro. Y de ahí, pasamos la piolita. Y hacemos el nudo. Y está listo. Si ustedes desean, en vez de la piola, pueden usar lana. Y también pueden hacer un pompón muy largo, como este de aquí. Bueno, hemos llegado al final de este tutorial. No te olvides de dejarme un me gusta, algún comentario, duda o sugerencia. Si te gustó este video, házmelo saber en los comentarios. Y sobre todo, no olvides de suscribirte en el botón que dice suscribirse. Y si ya estás suscrito, activa la campanita, así no te pierdes ningún video que subiré. Entonces, nos vemos en el próximo video. Bye.